Hey Ben, dime quién, dime qué es lo que ven, reason again, forever myself, no desesperes, sé que tú lo tienes también, mi guarida es este ambiente, deja que los fieles peguen. Hey Ben, dime quién, dime qué es lo que ven, reason again, forever myself, no desesperes, sé que tú lo tienes también, mi guarida es este ambiente, deja que los fieles peguen. Los que huyen y vuelven lo han hecho dos veces, siempre hay una historia tras los crueles, misoginia tras los endebles, ciéndeles la mano solo pa' explicarles qué deben hacer. Que espabilen, desactivo los misiles, mi temple es una selva virgen y caben miles, mis letras hacen que cabiles, quien no tiene rumbo no es la aguja ni el pajar, es un imperdible, libre, como el que sueña volar, no puede ser cárcel a lo que llamas hogar, ni collar la soga, tú te puedes librar, muchos te escuchan ahora, te quiero mujer luchadora. Estás en una ducha ahora, siente eléctrica mi aorta, tu traquea no lo soporta, trata de craquear el programa y si lo logras aprenderás, que toda ambición cumplida es poca, vengo de otra época como las rocas, la chispa nace cuando el asteroide colisiona, no somos pocas, que el cuenco se adapte a mi forma, arte real e intangible como las sombras. Hey Ben, dime quién, dime qué es lo que ven, reason again, forever muscle, no desesperes, sé que tú lo tienes también, mi guarida es este ambiente, deja que los fieles pequen. No soy somebody, soy Yagil Silo, como la birra dentro del barril, calmo el frío, sin embargo porque lo paramos, cirugía, corte en el momento exacto, coloco las rimas como el cañamo, deseando besos de tus astrolabios, quemando mis honorarios, solo con gasolina, mis raps en manos de niños obesos, son golosinas, my words, my rules, no hay más, cámaras de gas, en todo caso pa' las airmacs, so high, relatividad objetiva, si los problemas siguen una línea, dales perspectiva. Ya bajaré otro día, la oportunidad es mía, te invito a que muevas el cuello con la melodía, araquirino, capín street, the way of feelings, portal como el arte de Ovidi. Hey Ben, dime quién, dime qué es lo que ven, reason again, forever myself, no desesperes, sé que tú lo tienes también, mi guarida es este ambiente, deja que los fieles pequen. Hey Ben, dime quién, dime qué es lo que ven, reason again, forever myself, no desesperes, sé que tú lo tienes también, mi guarida es este ambiente, deja que los fieles pequen. Gracias por ver el video